La presentadora Michelle Galván causó gran preocupación entre sus seguidores por un mensaje que lanzó en redes sociales y en el que se muestra muy conmovida por algo que le pasó a Megan su hijita, fue a través de un vídeo que Michelle Galván compartió el duro y preocupante capítulo que vivió con su pequeña de cuatro años, esta mañana mientras entrábamos al estacionamiento de su escuela mi Megan me dijo que tenía mucho miedo de ir a la escuela, compartió la presentadora de primer impacto sobre el inesperado y aterrador episodio que vivió con su adorable hija, la forma en que Megan se refirió a sus deseos de volver a casa tocó fibras sensibles en su mamita a quien de inmediato le vinieron a la mente las terribles escenas que se ve todos los días en las noticias mientras le informa a la población sobre lo que pasa en el país y en el mundo, cuando me dice esto mi corazón se hace pequeño, recuerdo la cantidad de terribles historias que he contado en mi trabajo y se me eriza la piel pero justo hoy recordé esa frase que me acompaña toda la vida, quienes conocen mi historia saben la importancia de que aquel que cree todo lo es posible, se lee en otro fragmento de su texto, la experiencia vivida llevó a Michelle Galvan a buscar un plan para que en el día de mañana y en el futuro esos pensamientos dejen de invadir a su hijita pues no la quiere ver sufrir por ir a la escuela o por lo que le pudiera llegar a pasar.